Este sábado 6 de marzo arrancamos la temporada 2021 con Louis Russell y los orígenes del jazz. Por si no lo sabías, Bocastown fue testigo del nacimiento del gran Louis Russell. Louis contribuyó a la creación de esa contagiosa música a la que hoy día llamamos jazz. En New Orleans triunfaría como pianista y se haría amigo de Louis Armstrong. En Chicago perteneció a la banda del gran King Oliver y en New York creó una magnífica orquesta, una de las primeras en el formato Big Band. Hablaremos de Louis, probablemente el músico panameño de mayor importancia del siglo XX. Conoceremos su contribución en la evolución del jazz como forma de arte universal. Analizaremos su figura como habilitador de orquesta y de grandes talentos como Louis Armstrong, Pop Foster y otros. Regístrate ya a través del enlace que ves en pantalla, a través de nuestra cuenta de Instagram o escribiéndonos al WhatsApp. ¡No te lo pierdas!